¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva miniserie que sometí a votación hace un par de días. Puse como propuesta Mega Man 2, Mega Man 7 y Mega Man 8. Yo hubiera jurado que iba a ganar el Mega Man 2, pero no. Resulta ser que ganó Mega Man 8. ¿Quién lo diría? ¿Ganó Mega Man 8? ¿Mega Man 7 es este de la Super Nintendo? ¿Mega Man 8 es de la PlayStation 1? Tal vez por ser de la PlayStation 1 ganó, no estoy seguro. Pero como sea, a mí me gustan todos los Mega Man, unos más que otros. Pero hoy vamos a comenzar con esta miniserie de Mega Man 8. Al igual que todas las miniseries son capítulos cortos, vamos a ver a cuántos jefes alcanzamos a matar mientras vamos avanzando en la historia. Y esto de cinemáticas y todo, no lo vamos a brincar, porque se trata de terminarlo lo más rápido que se pueda. Así que cuento con todo el apoyo que ustedes le puedan dejar a estos videos, todos los likes que le puedan dejar a los capítulos de esta miniserie para que sigamos con otra. Ya terminando esta, voy a someter a votación otras tres miniseries. Ustedes van a elegir cuál va a ser la que subimos. Ahorita por lo pronto fue otra de Mega Man, porque la mayoría estuvo votando por puros juegos de Mega Man. De hecho, los más votados fueron el 7, el 2 y el 8. Por eso están en la lista, pero ya después someteremos algunos otros juegos que no van a ser de Mega Man, pero sí van a ser de la vieja escuela. Así que estén muy atentos, su like, su comentario y ya saben, todo lo demás. Hola, Dr. Willy, ¿qué dice? Mega Man, ¿can you hear me? Hay search de Iceland, inglés epsiliano. Pero no puedo encontrar nada en el mapa. Es una isla espeluznante. Ten cuidado, Mega Man, ten cuidado, porque está peligroso. Hay cholos en las esquinas. Hay cholos, hay barrios, entonces cuídate, Mega Man. Ten una pelota, por si se te ofrece, les metes un balonazo o te avientas una cascarita con ellos. Ya tú sabrás, tú sabrás, Mega. Sí, ¿qué hubo? ¿Me quieren echar bronca? No, no, no. Los reto una cascarita. ¿Quieren mi dinero? Los reto una cascarita y el que gana es el que se queda con la lana de todos. Es la ley del barrio. La ley del barrio, la ley de la cascarita. Fútbol lo arregla todo. A ver tú, mono, voltate. Gracias. Gracias, por cierto, dato curioso. Dato curioso. De todos los Mega Man que yo he jugado en mi vida. Bueno, hablemos de los Mega Man clásicos, ¿no? O sea, del 1 al 10, que son los que han salido hasta ahorita y está por salir el 11. Del Mega Man 1 al 10, este es el único en el que Mega Man puede nadar. Vean. Nadas así como Mario Bros. Como Mario Bros. ¿Por qué decidieron que el personaje nadara? No lo sé. No lo sé. Mega Man 8 tiene muy poca popularidad. ¿Saben? Tiene muy mala reputación precisamente por ese tipo de situaciones. Hay gente que ya saben que no le gusta que cambien absolutamente nada de un juego. Pero absolutamente que no les toquen nada a ellos por si fuera por ellos que sacaran lo mismo que en el juego anterior, nada más con jefes diferentes. Entonces hay mucha gente que se ha quejado de Mega Man 8. A mí en lo personal me gusta. No es de mis favoritos así como tal. No está en mi top 3 de favoritos, pero a mí me gustan los juegos de Mega Man en general, ¿saben? Yo los paso todos por igual, excepto el Mega Man X7, el Mega Man X8 y ¿cuál otro? Todos los que son en 3D. Los Mega Man que son en 3D, esos sí no me gustan porque no, 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 no. No tienen nada que ver. Yo estoy acostumbrado al 2D y si me los ponen en 3D, no. A eso sí, para que vean, no estoy nada acostumbrado, entonces... Dale, dale, con el balón. No, espérate, espérate. Con el balón. Ahí, ahí. Bien, mira, puro balonazo, ¿qué les dije? Todo se arregla con el poder del fútbol. Cangos, creo que ya valió. Creo que ya valió. Vamos. Pelo, bien. Bien, es que le tienes que dar en el ángulo correcto como para levantarle el sombrerito y después darle en el cerebro. Un ángulo correcto. ¿Hola? ¿Doctor Willy? ¿Qué está haciendo aquí, Doctor Willy? ¿Por qué? ¿Por qué, Doctor Willy? Mega Man. Eh, entonces sí alcanzaste a llegar y yo pensé que los cholos en la esquina te iban a matar, Mega Man. Qué triste. De nada sirvió, pero ahora el mundo será mío. Y se va, Willy. Y se lleva... Algo. No sé, la neta yo nunca me fijé mucho en la historia. Soy de la vieja escuela, imagínense. Soy de la vieja escuela en la que los juegos no tenían historias y simplemente los jugabas por el modo de juego. Yo, la verdad, juego Mega Man no por la historia, aunque la historia sí la más o menos la mastico. Pero yo no juego Mega Man por la historia. Yo lo juego por el modo de juego, simplemente, ¿no? Como todos los juegos de la vieja generación, se jugaban por el modo de juego y nada más. La historia era lo último que te importaba. Allí el éxito de juegos como Super Mario Bros., por ejemplo. Vamos a guardar partida. Tengo aquí dos partidas guardadas. Vamos a guardar aquí en el tercero. Bien. Ahí está. Ahí bien guardado. Ahí bien guardado. Primer jefe. Vámonos por este. Granada de Man. ¡Renade Man! ¡Grenade Man! El bombardero favorito de todos los niños. Le hubieran puesto Bomberman. Imagínate, le hubieran puesto Bomberman. Una demanda que te calla inmediatamente porque Bomberman es de... ¿De qué empresa es Bomberman? No me acuerdo, la verdad. Pero no es de Capcom. Bomberman no es de Capcom y Mega Man sí, entonces... Pues no queremos problemas legales, ¿no? Le ponemos Grenade Man y listo. Nos evitamos una demanda de los creadores de Bomberman. Y se acabó. Aunque les diré que sí hay un personaje en el Mega Man 2 que se llama Aquaman. Hay un personaje en el Mega Man 2 que sí se llama Aquaman. ¿Por qué? No sé, pero no sé si legalmente se puede hacer eso. Supongo que sí, si no ya los hubieran demandado desde hace mucho. Aquaman de DC Comics existió antes que Mega Man, así que... No sé, aunque el nombre original de Mega Man ni siquiera es Mega Man, es Rockman. Pero cuando lo trajeron aquí a América, el juego, le cambiaron el nombre de Rockman. No sé por qué. Rockman está bien, a mí me gusta Rockman. Me gusta Rockman. No sé por qué la necesidad de cambiarle el nombre, pero bueno. A ver, hay algo aquí. Aquí hay algo escondido, me acuerdo. En este punto, ok. Aquí no era. Es por acá. Es por acá. Es que aquí hay como una... Hay un tornillo escondido justo aquí. ¿Vamos a esto? Lo que me gusta de estos Mega Man actuales que no tenían los Mega Man viejitos es que podías cambiar de habilidades así rápido. Si se acuerdan, en los Mega Man viejitos tienes que ponerle pause, cambiar de habilidad y todo ese show. A mí siempre me desesperó. Es mejor simplemente con un botón cambiar de habilidad. Y listo, ¿no? Cambiar de habilidad. Y listo. Aparte, también me gusta que aunque tengas la habilidad puesta, no necesariamente tienes que disparar con la habilidad. Hay un botón para disparar la habilidad y hay otro botón para seguir disparando balas normales, ¿no? Entonces, si no te gusta estar azul, dices, pues quiero estar rosita. Me pongo rosita y voy feliz y contento por la vida de color rosa. Y puedo seguir disparando mis municiones normales. Mis municiones normales. Muerte mono. Solo así me gusta que se muera. Julio, esto casi me tumba. Esto casi me tumba. No, 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 no. Aguanta. Julio, esto casi me choca. Brinca, brinca. Otro tornillo. Pero, no, espérate. Por este lado. Pero, oh, sí me alcanzó a dar. Sí me alcanzó a bombardear este mono, Chihuahua. Pero por lo menos ya... No, no es cierto. No, sí. Ya llegamos con el jefe. A ver, ahorita veo. No. Todavía no es el jefe. Lo siento, amigos, pero todavía no es el jefe. No se preocupen. Ahorita me lo reviento por andar de usurpador. Por andar de usurpador. Míralo. 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 Ahí lo matas. Con pura bombita de esta. Con pura bombita de esta. Cuidado. Bien. Otra vez. Otra vez. Con pura de esta. Bien. Putería tengo, eh. Yo sí sería buen... Mega Man sí sería buen futbolista. Y ahí les da otro dato curioso. Existe un juego de Mega Man para Super Nintendo. Sí es para Super Nintendo. Sí, es para Super Nintendo. Existe un juego de Mega Man. Sí. O para Nintendo. No me acuerdo. Estoy confundido. No me acuerdo si es para Nintendo o para Super Nintendo. Pero es de fútbol. Hay un juego de fútbol de Mega Man. Para una de esas dos consolas. No me acuerdo bien ahorita si es para Nintendo o Super Nintendo. Pero lo hay. Lo existe ese juego de Mega Man. Cosa rara, ¿no? Cosa rara. No sé cómo se les ocurrió hacer un juego de Mega Man así. Yo creo que era de ese tiempo en el que los japoneses andaban muy metidos en el fútbol con los supercampeones. Ya saben, Capitán Tubasa y todo eso. Entonces, posiblemente por eso, ¿no? Por eso dijeron, vamos a hacer un juego de Mega Man, pero que sea de fútbol. Y nunca pegó, la verdad, ¿eh? Yo no conozco a nadie jamás que haya jugado ese juego de Mega Man de fútbol. Por lo menos no aquí en México. Yo no conocía a nadie. Ningún amigo. Nadie. Es más, muchos de los que les comentaba y que les gustan los juegos de Mega Man, les llegué a preguntar. Oye, ¿llegaste a jugar el de Mega Man de fútbol? Y piensan que es broma porque jamás en su vida habían escuchado de eso. Pero lo cierto es que sí existe un juego de fútbol. Búsquenlo. Búsquenlo y se darán cuenta que no miento. Muere. Ándele. Se quería suicidar, ¿no? ¿Qué dijo? Antes muerto que perder la vida. Pues yo, yo lo mato. Toma. Toma. Bien. Esos mazos, esos mazos. Bien. Bien. Eso es todo. Justo como yo lo tenía planeado. Hay una cosa. Hay un pequeño detalle de Mega Man. Que yo nunca he terminado de entender. Y es precisamente el por qué cambiarle los nombres a los personajes. ¿Por qué no dejarle Rockman a Mega Man? Porque se pierde el sentido con todo lo demás. ¿El sentido en qué manera, Epsilon? El sentido de que la amiga de Mega Man se llama Roll. Porque se supone que son Rock and Roll. Rock and Roll. O sea, haciendo homenaje precisamente al género musical. Entonces, para mí es raro. Ey, concéntrate ya, Epsilon, que te la están partiendo. Bien. Nil. Nada de Flash Bomb para mí, ¿eh? Nada de Flash Bomb. Bien. Bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Bien. Ya lo mato, ¿eh? Ya lo mato. Estoy a punto. Ay, sí me alcanzó a dar. Me alcanzó a bloquear el blaster. Bueno, aquí es donde ya se va a poner a saltar como loco. Pero me lo tengo bien medido. No importa. Con este juego sí me quedo un poquito más callado. Porque este Mega Man no es de los que tengo bien trabajados, ¿eh? Como el Mega Man 5. El Mega Man 5 así lo podía pasar como si nada. Pero este no, este... No me lo tengo tan bien trabajado como el otro. Así que... No esperen capítulos tan cortitos. Bueno, sí. Esperen los mismos capítulos cortitos, pero no esperen la misma cantidad de capítulos que el otro. El otro fueron seis capítulos, si no me equivoco. De este puede que sean más. Serán, no sé. ¿Cuánto le calculas, Epsilon? Con unos... Unos... Este... Trataré de vencer dos jefes por capítulo. Aunque realmente ya nos pasamos, ¿eh? Aunque realmente ya nos pasamos en este capítulo de... En este primer capítulo de Mega Man, creo que ya nos pasamos del tiempo. Y por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuerte. Vieron un corte así rápido porque yo no me había dado cuenta que ya nos habíamos pasado del tiempo. Y sí, técnicamente vencimos a dos jefes. Que fue el primero, el del prólogo. Y luego el segundo fue Granade Man. Yo pensaba que no, pero sí. Técnicamente hemos vencido. Hemos pasado dos escenarios, así que estamos bien de tiempo. Gracias por ver el capítulo. No se olviden de apoyarlo fuertemente para que salga el siguiente. Dejen su comentario y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. No se olviden también de suscribirse si no se han suscrito para los mejores gameplays todos los días. Por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Mi cuenta me había dado perdón si vieron el corte así de repente de adiós. Pero así tenía que ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!